Hoy en día nadie sabe dónde está parado. Si ya hasta hace un mes atrás, cuando éramos sin coronavirus, sin pandemia, muchas empresas, muchos comercios no salían parados de apuntar, esto o los da vuelta, los hace hacer o los destruye. Nadie va a salir bien parado, o muy pocos van a salir bien parados de esta situación. Ahora, lo que sí podemos ver es que esto es una oportunidad. Es una oportunidad para crecer, para salir adelante, pero esto va a tener que ser algo planificado por la gente, por las empresas. Cuando hablo de empresas hablo de chicos, medianos, grandes, no importa. Incluso profesionales. Estamos hablando de que van a tener que pensar qué hacer. Si antes no lo hicieron porque les venía bien, porque estaban cómodos, lo que ganaban les era suficiente, se acabó esa etapa. Es una etapa de reconversión. Es una etapa de reinventarse. Como vas a salir adelante a que tenga más creatividad y pueda encontrar y entender lo que el cliente quiere. La cosa es concentrarse en el cliente y ver qué tenés para ofrecerle al cliente más allá de lo que le ofrece la competencia. Eso para empezar. La empresa va a ser competitiva, sí o sí, pone los ojos en el cliente. Antes el cliente ha dado de cierta manera, ahora después de la pandemia va a actuar de diferente manera. Y el cliente va a ser igual que hace dos meses. Es una dificulés. Antes dijimos que es nuevo. Quizá, depende de qué rubro sea, hay que pensar en cambiar de clientes. El camino para comunicarse con los clientes no es el papel, no es la vía pública, es lo digital. Y depende de qué edad tenga ese cliente, también va a cambiar el formato. Si es TikTok, si es de Twitter, si es Instagram, si es grande, gente mayor que use Facebook. Digo, esto parece sencillo cuando uno lo dice, pero uno se junta con comerciantes, con empresarios pymes. Se dan cuenta que manejan todo de oído. Y manejar de oído no sirve. Si pongo una página web que es indispensable para todo tipo de negocio, pensarla no desde mi punto de vista, sino del cliente. Qué es lo que el cliente quiere ver, qué quiere información, qué quiere conocer de mi negocio. Y mostrárselo. No limitarse con la información. Pero si yo me baso en lo que el cliente quiere, van a ir a mí. Fiel no va a ser nunca, por supuesto. Al menos voy a intentar que lo sea. Entonces, esa es la cosa. No puede hacerlo el sobrinito, ¿sí? Por más que maneje algunas herramientas. Además de diseño, hace falta conocimientos de verdad, comerciales, de marketing, de administración.